Ya estamos de regreso, señores. Y bueno, ustedes saben que africano es mi origen, ¿no? Y este, el título de esta comparsa, bueno, es para que yo lo nombre en mi dialecto africano, es Gorilas de Virunga. Adelante Nelson Burgos. Y acá estamos con Bernadette Moury para mantener vivo el personaje del escobero. Hola, ¿cómo están? Acá estoy re feliz, otra llamada más. Con los Gorilas de Virunga la saca una amiga mía que puso todo el esfuerzo del mundo para sacar hoy esta comparsa. Y bueno, nada, feliz. A demostrar ese arte, vaya. A demostrar el arte. Dale. Arriba. Y se viene Gorilas. Bajo la dirección responsable de Gastón D'Antralla, Noelia Iglesias Mularte, nada más y nada menos, y Noelia Chaga. Las vedettes que ustedes observarán en minutos nada más recorriendo la calle Isla de Flores son Noelia Iglesias Mularte y Noelia D'Antralla, el grupo de vedettes de las Noelias. Muy bien. Cuénteme, Maurito, ¿qué aporte me va a hacer de Gorilas de Virunga? Esta especie en extinción. Me gustaría saber, Virunga, qué relación tiene con, seguramente, África, ¿no? No, después le cuento su historia bastante larga. Ah, Vivo no lo sabe todo entonces. Ah, bueno, después se lo cuento. No me toreé. Bueno. Esta especie en peligro de la extinción, que es lo más cercano que representan el ser humano a aspirar a ser, y bueno, los colores, ahí lo ven, el rojo del corazón del volcán, el verde de la vegetación, el negro, el plateado de las canas de la experiencia que conlleva. Así que, bueno, un poco esa reseña breve de Gorilas de Virunga. Perfecto. No me toreé, en africano sería no me virungué. ¿Ok? Ahí está la respuesta. Ahí está. Señores, nos metemos de lleno a disfrutar de esa conversa. Gorilas de Virunga. Ah, pero no lo dijo. Dígalo como lo dijo hoy. Gorilas de Virunga. ¡Gracias! 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 Muy bien, el desfile de Gorilas. Espectacular el desfile de estos gorilas que pasaron y dejaron un destello de candombe al 100%. Me encanta porque ya canté. Ah, porque yo me to... Encontró el destello ahora, ¿no?